Cuando pensábamos en movernos, pensábamos en salir de casa, ir de un sitio a otro, recorrer cientos de kilómetros, hasta que un día tuvimos que parar. Y al parar, descubrimos que aún sin poder salir de casa, somos capaces de movernos para que no pare nada. Para que no paren las ganas, las fiestas, las risas, la piel de gallina, los proyectos, los sueños, los mensajes que dicen tú puedes. Y los que dicen gracias, para que no paren los bailes, los conciertos, la magia, para que no pare la vida, para que no pare el mundo. A todos vosotros, gracias por demostrar que somos capaces de movernos sin movernos. Muévete siempre.